Se acaba una rivalidad histórica en la Premier Club Guardiola ya que anunció su retirada. Y bueno, después de este anuncio, Klopp, que dejará Liverpool a final de esta temporada, después de nueve años, pues vamos a ver la reacción de Pep Guardiola después de ganar su último partido con el City, aunque le está costando, parece que está remontando. Se acabará esta rivalidad en la Premier y han sido rivales también en la Bundesliga, Dortmund, Bayern de Muniz, ahora la rivalidad Liverpool-City y seguramente Klopp ya no jugará, no entrará más en la Premier League. La Premier, como ha dicho, jugará poco desde hace ya por lo menos 20 años, aunque jugó en la Bundesliga y bueno, pues vamos a ver la reacción de Pep Guardiola que ha dicho que está contento de que Klopp ya no sea su rival. I don't know where to stop, I just go till I drive, whether it's working or shots, give it all that I got.